Hola, mi nombre es Noelia Ferrero, hoy me recibí de diseñadora de multimedios, hice toda la carrera a distancia, la empecé en el año 2010, desde Neuquén, estaba viviendo allá cuando empecé la carrera, tenía a mi hija más grande de un año y medio y busqué una carrera a distancia justamente por el tema del trabajo de mi esposo, que el geólogo, nunca sabemos dónde vamos a estar ni cuánto tiempo, necesitaba una carrera que se moviera a donde yo fuera. La carrera, bueno, me tomó sus años, terminé recién este año, no es fácil con hijos, pero bueno, se puede, no es fácil porque uno también tiene que estudiar solo. Tuve bastante acompañamiento del DOA, todas las dudas que yo tenía y recurrí a ellos enseguida, la verdad que me respondían, me acompañaron mucho, el material me llegó siempre en tiempo. Los últimos años que estuve cursando ya directamente se bajaba una plataforma, entonces no tenía que esperar que me llegue el texto escrito. Con sacrificio todo se puede, no es algo imposible, así que bueno, el que quiera hacer una carrera a distancia, la verdad que se lo recomiendo. Mi nombre es Julián, yo soy esposo de Noe, ella acaba de terminar su carrera de diseño en multimedia. Ha estado estudiando durante varios años, un proceso muy lindo, no fue fácil para ella, lo sabemos los tres, empezó a estudiar cuando Francesca, nuestra hija más grande, era chiquita, vivíamos en la ciudad de Neuquén, al año que empezó a estudiar nos trasladaron a Mendoza y bueno, y encima vino Emilia, así que imaginen el proceso, no fue fácil. Nosotros tratamos de acompañarla lo más que podíamos, hemos viajado a Córdoba, a Querrinda, también hemos ido hasta Río Cuarto, muy contentos en este acompañamiento con ella, la verdad que estamos muy contentos que haya podido finalizar su carrera, queremos decirle que la queremos mucho y que estamos muy felices de que haya finalizado y le recomendamos a todos los estudiantes que están estudiando a distancia, que sí, que continúen, que hagan sus esfuerzos y que realmente es algo que es muy lindo y tiene su premio luego de un tiempo de estudio. Bueno, muchísimas gracias.